¡Ay, pero va a salir! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Somos muy gomorra! ¡Uy, ven para acá! ¡Ok, ok! ¡Ay, acá estoy en un... ¡Uy, yo soy que me meo, marica, correte! ¡Una diosa griega! ¡Ah! ¡Ay, esta rodilla, mi amor! Bebe, la gente pregunta que es mi disfraz de mierda. Me puse una gorra porque soy un... Le voy a decirle disfraz de mierda. Se lo conseguí con mucho amor. Él es un caballero nocturno. Es el caballero de la noche oscura. Solo que es que no habían... No habían coronitas para mi bebé. Pero yo me puse la gorra. Pero se puso una gorra. ¡Ay, yo le dije que eso no se ve de disfraz! Obviamente sí se ve de disfraz porque soy un caballero nocturno nea. O la gente sabe que sí. La gente sabe cómo es la vuelta con uno. No es un caballero nocturno nea. Y yo le dije que con el pelito él se ve hermoso. Eso lo que a él no le gusta, pero de verdad que se ve súper lindo. ¿Ves si amor gorra? No. No, me la voy a poner. No me importa lo que diga la gente. Es que yo me tengo que sentir cómodo yo. ¡Muéstrale sin la gorra! No, ya me vieron sin gorra ahorita. Ellos ya me vieron sin gorra ahorita. Se ve lindo, ¿sí o no? No, dale una verga. Vea, la gente cuando oiga que yo haga algo es porque me tienen rabia. En la espada. Ahorita dije que estaba re feo. Y si yo me veo bien con gorra, ellos me van a decir que sin gorra porque saben que me veo bien y les da rabia. Mi amor, pero igual tienes hermoso sin gorra a mi vida. No, me alivientas, Val, por favor. Ay, yo lo veo precioso. No, 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 no. No, no, no. No, pero yo soy sincera. Yo lo estoy... No, no, si yo lo veo. Si yo lo veo a él con esa gorra, ahí sí le queda la cara como una rondalla. Es mejor literalmente sin la gorra. Así, hermoso, mi amor. Así, si él pone la gorra, así queda como la propia rondalla. ¿Y cómo que no te gusta ver tu pelo ese tan hermoso? ¿Pasa? Es que faltó una gorra, le vas a conseguir una corona. Pero es que no había. Yo... Bueno, me voy a quitar los aretes. ¿Los aretes de cuántos millones? A mí me gusta hablar de precios aquí delante de la gente. Mi mayor miedo es ir por la calle y que me digan cuánto vale mi ofi. No, pero es que miraba a Alka. Ese es mi mayor miedo. Tanejas a van ahí colgar. Mi mayor miedo es decir por la calle y que me pregunten cuánto vale mi ofi. No quiero que la gente se tire de patrón y no entiendo lo que está pasando. ¿Para qué está pasando de tu ofi ya, bro? ¿O qué me va a poner los aretes otra vez? Qué puta. Yo tengo un aretito aquí que me regaló mi hermana. Ay, como 200 mil. Lo voy a poner también yo. Qué bonita. Valca sí debajo. Mi bebé es debajo de recudo. Yo ya la cuido mucho. No, claro. Es que Valca... Valca es de para de Manrique. Oye, qué testigo yo. No, es que Barbosa. Yo tampoco soy de Barbosa. Yo vivo en Barbosa, pero no soy de Barbosa. Además, ¿qué tiene de malo vivir en Marqués? Qué mierda hacer de Barbú y qué es una buena previa. ¿Qué tiene de malo vivir en Barbosa y qué tiene de malo en hacer Marqués? No, pues no tiene nada de malo, pero obviamente los recursos van muy bajos. No tiene nada de malo, pero tampoco es nada de bueno. O sea, le dejamos de tener esa conversación en un año y te vas a arrepentir de decirme a una persona de bajos recursos. Porque cuando yo sea millonaria y tú me piensas algo, te vas a decir que no, porque eres un bebé de bajos recursos. Ay, Valca. Ay, Luisito. ¿Sabes que Valca va a tener dinero alguna vez? Enti, no. Sí, sí. O sea, Valca va a tener dinero. Lo que pasa es que de aquí a que tenga la cantidad de dinero que yo tengo... Ya lo has multiplicado tú. Yo ya soy... Yo creo que también será más millonario que Valca. ¿Qué? Yo. Ay, Valca te está menospreciando. No, tú estás menospreciando. O sea, yo confío que Valca va a tener mucho dinero, pero... Yo voy a tener más dinero que mi amor. ¿En cuánto? Pero... En el año 80. No, jamás. Bebé, es que... Es que Luisito... ¿Cómo se va a decir Luisito, bro? Luisito Muñoz. Yo digo que voy a tener ese cuadro que es muy horrible, bro. Madre. Madre, es que me da la cara de marica, bro. No puedo descolgar, no puedo descolgar. Ay, yo... No, deja mi cuadro ahí. No, no, no. Quiero dejarlo con ese cuadro un ratico. Yo te voy a dejar... Pero que no ves de raro si se ve igual. No, ese Mike K. con las mujeres, yo pillo eso. Mira la cara de marica ahí, bro. Ese Mike K. con las mujeres, yo pillo eso. No, pero estoy mirando el cielo y ya. No, ese Mike K. parece que le apareció atrás bocado. No, ese Mike K. parece que le hubiera algo ahí. Mira el rostro, como al lado izquierdo, wevón. No, ese Mike K. le hiciera una papada muy sorbita. ¿Quién? ¿Abrí? ¿Quién? ¿Quién se puede? ¡No! ¡Eso es la amiga que se ve! ¡Uy, barro! Madre, que hue puta disfraz. ¡Qué bono de disfraz! ¡Qué bono de disfraz! Sí, bebé, está muy... Si veas el bebé, ¿qué te costaba? Amor, deja de ser malagradecido. Madre, que hace tipo de solquiste. Te mandé un montón de fotos y no perdías. ¡Eso es la banda! Está muy hijo de puta. Pero se me va a dar un tiro, pues. Le van a tirar y tal, algo, padre. Una mierda, el monitor. A vos, a vos, a vos. No, 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 no. No, 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 no. Papi, yo de verdad no, bebé. Yo me quiero quitar esta mierda. No, 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 no. No, 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 no. Yo quisqué caballero de la noche. Eres mi caballero de la noche, mi amor. Uy, no. Esa es hermón. Yo hoy no voy de futbolista de micro. ¿Sí sabes de qué está el grado, Chani? Es que es finia, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero me ha quitado el pelo también. No, es que no, no conseguía cosas, güey. La laquita. ¿Ale hice pues? No conseguía laca de mierda. Ah, me hubieras dicho. Papi, qué hijo de puta, Isra, le digo. No, eso es pura de isra. La verdad no está. ¿Qué tiene ahí, trago? No hay granada. No, trago, trago. Agüita. Agüita para no deshidratarte. ¿Es alcohol o agua? Es alcohol, eh. Ah, agua. El contenido no se puede decir. No, ey, ese es un placer, hijo de puta, gonorrea. Es que son niños en el pasado, hijo de puta. No, yo compré todo. Chimba, yeah. Pantalón, el chalé. No, 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 no. Pero ¿dónde conseguiste eso? ¿Una tienda de militares o qué? Obvio, eso no es de disfraz. Oye, ese lo conseguí llevar con un toa 10 mil. Amor, no, ese es un placer. ¿Qué tal ese no un toa 10 mil que lo conseguí llevar al canto? En tu casa ponerme los tenis de Bad Bunny, ¿verdad? Lo que hice los tenis de Bad Bunny con eso. Amor, te están con horreos. No, la verdad, sí que me pongo un blousito ya. Qué pena llegar así. Dime que te voy a caerse una chancla. Yo me quiero quedar con el propio... Estás hermoso. Con el propio sultán, bebé. Es un sultán, ¿no? ¿Qué mierda es eso? Claro, él es un rey. Es un sultán, ¿qué puta mierda es eso? No, padre, ¿dónde está mi espada con horreos? No, 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 la regal. Yo en su espada. Ahora no. Esa marica con un fierro y yo con una espada. Pero es que usted es un príncipe y así ven es un guerrillero. ¿Un guerrillero? Yo no sé qué es, pero... No, papi, ya estás pago, tan gay. No, con la espada la dejamos esta, me meten por el... No. Vamos, no te ves bien. Somos dos dioses. Oye, el primero que se duerma le meto esta espada por el... Leandro. No, sí. Me van a caer. No, papi, ya estás pago.